Hola queridos amigos de Utopica y bienvenidos a un nuevo video. Si ustedes están viendo este video, seguramente es porque tiene la tarea de construir un marco teórico o porque tal vez tiene que construir un raje. En este video estaremos hablando acerca del texto académico y cómo podemos identificarlos. En un video anterior estuve hablando con ustedes acerca del mundo del conocimiento. Estamos en la sociedad del siglo XXI que se caracteriza por un mundo globalizado donde la tecnología nos ha conectado a todos. También la tecnología nos permite publicar lo que estamos haciendo. En el mundo del conocimiento, en el mundo de la academia, la investigación es el método que tenemos para lograr construir el conocimiento. Los textos académicos, como tesis, de maestría, de doctorado, aún, de pregrado y los artículos científicos son los textos más sobresalientes que están dentro de este conjunto de textos académicos o textos científicos. Cuando uno tiene acceso a un texto científico, este texto tiene algunas características importantes que quiero comentarles en este video. Número uno, tiene un título y ese título generalmente también está en inglés. Número dos, tiene un resumen. Y ese resumen al mismo tiempo está en inglés y viene acompañado de unas palabras importantes. Esas palabras son las palabras con las cuales, o mejor, los conceptos con los cuales se puede reconocer el texto y se puede encontrar el texto en la web. Luego de ello, vienen algunos datos importantes acerca del autor y la universidad donde se publica el texto de investigación. Luego de esto, viene la parte central del artículo científico. Esta parte tiene que ver con la introducción. Generalmente se presenta el tema o el problema que abordó el autor del texto científico. Se aborda la metodología de investigación, se aborda el marco teórico y se abordan los elementos particulares de la investigación. Uno de los elementos más importantes del artículo científico es la aplicación de instrumentos de recolección de datos y la recolección de información. ¿Por qué? Porque es a partir de la recolección de la información donde el autor del texto científico hace su análisis, hace la aplicación de todo el elemento teórico que ha construido y donde permite construir realmente el conocimiento. Un texto científico termina con las conclusiones. Esas conclusiones deben ser puntuales, deben tener un sustento teórico y además deben aportar de alguna manera a la construcción del conocimiento. Al finalizar un texto científico, vamos a encontrar las referencias, que son todas aquellas obras que el autor utilizó y las cuales citó en el documento. Uno de los errores que uno puede cometer a la hora de escribir un texto científico es escribir o mencionar en las referencias obras que no mencionó dentro del contenido del texto. Ahora bien, si ustedes tienen la tarea de construir un RAE, es decir, un resumen académico evaluativo, concéntrense en el resumen del autor, que está al principio del texto científico, y concéntrense en las conclusiones. Esos dos elementos les darán la idea general del texto científico. Si su tarea es construir un marco teórico y se van a basar en el documento, les recomiendo que además del resumen y de las conclusiones, concentren su atención también en el marco teórico, porque es allí donde el autor de ese texto ha consultado otras fuentes. Un elemento importantísimo cuando uno está construyendo un marco teórico es ir y consultar la fuente que consultó el autor de ese artículo científico. Esto le va a ayudar a uno a tener un marco mucho más amplio acerca de esas palabras importantes o acerca de esos conceptos importantes. Contextos científicos en realidad es un deleite, porque es conectarse con la construcción y conocimiento de alguna persona. Alguien interesado por el mismo tema que a uno le interesa, hizo una investigación, hizo una búsqueda bibliográfica, construyó conocimiento y uno puede acceder a eso mediante el texto. De manera que tener acceso a estos documentos es fundamental a la hora de tener un acercamiento a los textos científicos. Si usted está viendo este video, seguramente es porque tiene la tarea de construir un marco teórico o porque tal vez tiene que construir un raje. De manera que espero que le haya sido útil la información brindada en este video. Y no olvide que algo importantísimo es de dónde saco yo los textos científicos, que tal vez haremos otro video sobre este tema. Muchísimas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. Pero antes voy a hacerles una invitación. Aquí a este lado les va a aparecer una opción para suscribirse al canal. Cada día somos más, cada día llega más gente y cada día eutópica es una comunidad mucho más amplia. Y aquí, ahí muy bien, va a aparecer un video relacionado sobre el tema del que estoy hablando en este video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad aquí en Eutópica. ¡Gracias! ¡Gracias!